Conchi Herrera, brazal, brazal, me faltas, me falta tu risa por la mañana temprano, con tu agua transparente, a veces con prisas. Formando con tu fuerza pequeñas cascadas de agua cristalina y espumosa, a veces riendo suavemente, jugueteando con las piedras que arrastrabas a tu paso y que dejabas a tu antojo por aquí o por allá. Siempre cantando alegre, orgulloso de tu poder, sabedor de la vida que a tu paso dejabas. Al caer la tarde, tu caudal amainaba en las pequeñas balsas que tu propia fuerza iba creando. El agua quedaba quieta, limpia, transparente, como dormida. Al tocarte con una rama de mimbre, solías hacer unas pequeñas olas en círculos, como si tuvieras cosquillas y sonrieras suavemente. Déjame dormir, parecías decir. Estoy cansada. Mañana tengo que madrugar. ¿Cuánto tiempo pasó desde la última vez que sentí tu cantar pasar entre mis manos? ¿Cuánto tiempo sin sentir los rayos del sol brillando en tu cara? Pequeñas sombras de las ramas de mimbre que parecían jugar con el agua. ¡Ay! ¿Quién pudiera sentir siempre el calor del sol, el frescor del agua, las sombras de las mimbres, paredes blancas, color de mi hogar. ¡Brazal! He vuelto para verte. No hay nada. Nada recuerda ya tu paso por allí. Ni siquiera las mimbres que tanta sombra te daban. Es como si nada de eso hubiera existido. Recuerdo cuando intentaba cogerte y riendo te escapabas entre mis dedos. No pude detenerte. Igual que ahora no puedo hacerte volver. Pero sin este sueño moriría de sed. No pude detenerte. 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 Gracias por ver el video.